Chavales, mira como están los chavales para rapear y ustedes van a ver solo, echarse para atrás, coño, si os gusta mucho el rap, venga, para atrás, 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 chavales, por aquí también, para atrás, por aquí, abriste, 3, 2, 1, lejos, me pones la silla, chiquilla, pero creo que tú no tienes el trono en Sevilla, en la típica puede ser, pues si quieres te tiro otra, hoy te quedas puta como Irene, así que nene, tú no la pillas, así que chica, sabes que te puedo hacer aquí, ya primo, tú piensas que a mí me elimina, yo vengo en modo asesino, ya base de pico y pala loco en cara a mi rastrillo. Hermano, de verdad, está claro que la vida está cara, pero me da igual si tú vas por ahí por la calle, a mí no me importan los dineros, a mí me importan los detalles, ya lo sabes, de verdad, loco, la experiencia a mí es de un regalo, por eso me la saco, loco, yo a ti te calo, te bacalo, ya lo sabes, y reparto el bacalao. Y tú como vas, vas a quebrar, todo blao. Yo también te tiras frío, lo hago, te comprendo, y te respeto, somos colegas eternos, yo también encontré el camino de la felicidad, en esa puta que me ponía los cuernos. No podías, no podías con esa mierda, sufrirla, pero me da igual, ya que mi vida era un cuento de hadas y mi mujer era mi fantasía. Hoy todavía no he escuchado la felicidad, y a mí ya me llenas por beso y me dan ganas de llorar, porque de verdad lo siento es en musicalidad ahora, porque el puto rap para mí es una puta banda sonora. ¡Sí! Loco, se evapora, el puto fro que queda en lluvia, se diluvia ahora, llegó la hora, llegó mi puto momento, Eso lo comprendo y se respeta para que lo entienda, el cielo está abierta. La putada al camino estaba a la vuelta de la esquina. Yo vivía en eternas líneas rectas. Así que todo lo hacía. Todo mi mente no podía hacerlo en tarde. Y al despacho, ahí me encontré a la puta con ese tío. Y encima le pegaba y era un borracho. Tuvo un hijo, de droga siempre se metía cacho. Esa es la verdad porque son retrasados, drogados, tienen hijo, hijo, acá van ahorcados. Está caro, porque es tristeza, porque es pena lo que hay por la ciudad. La habilidad que no se esplena, es lleno cada día para mejorar. Y verán que con mis huevos yo tendré la puta superioridad. ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡C dwa, cuatro, tres, dos!